Fútbol 11 Connections Atención a este Nuevo juego que sacó Fútbol 11 Es muy difícil Por eso tiene 3 niveles Easy, normal y hard Yo lo juego en hard Start game ¿Qué tengo que hacer? Son 16 futbolistas Que tienen cosas en común Que vos tenés que adivinar qué es lo que tienen en común Y tenés 5 intentos Para sacar los 4 grupos Hay mucha gente que dice que es muy difícil esto Pero para mí lo difícil es fácil Por ejemplo Sócrates, Jorginho, Gabriel Jesús Y Morientes Jugaron en el Arsenal Perdón, Morientes no Sagna Tuki Patrick Vieira Ya he perdido vidas Me quedan 3 vidas y tengo que meter Todas Paren, paren, paren Este Sagna Jugó en el Arsenal Y jugó en el City Gabriel Jesús Jugó en el Arsenal Y en el City Y Nasri Jugó en el Arsenal Y en el City Jorginho jugó en el City No, Kovacic es el que jugó en el City Jorginho jugó en el Chelsea ¿No? Creo que Patrick Vieira Jugó en el City Porque en este juego siempre es Dos equipos Sagna Vieira Jesús Y Nasri Los cuatro jugaron en el City Y en el Arsenal Bien, Davo Bien Es utilizar la cabeza Papá Alan Schieber Raúl Lewandowski Tienen en su carrera Más de 300 goles Cada uno Y junto a Herbatov Forman ese grupo Zumbi No, 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 no No, papá, no Yo creo que los que son leyendas O sea, los que tienen muchos años Tienen que ir juntos Raúl y Iniesta pueden estar juntos En algo de la Lía Española Pero no hay mucho de acá de Lía Española A ver Van der Sar Alan Schieber Raúl Y Morientes O Mutu O Iniesta No, Iniesta es bastante reciente O Verbatov ¿Qué pueden tener en común esto? Pensamos Pensemos Pensemos Voy a intentar Pero sin saber ¿Qué tienen en común? Ok La R Me queda solamente una vida Estoy hasta las manos Pero Me dice que Hay tres correctos Es decir que hay uno solo que está mal ¿Qué puede ser? Alan Schieber Van der Sar Raúl Y Verbatov Hay uno que no va Alan Schieber Van der Sar Y Verbatov Jugaron en la Premier Puede ser que no vaya a ser Raúl El tema es que De los históricos Ninguno más jugó en Premier Entonces No la veo Después puede ser Algo de algún Mundial Que ahí Saldría Verbatov Porque Verbatov Nunca jugó en Mundial Pero ¿Qué tienen en común En un Mundial Raúl Alan Schieber Y Van der Sar Que fueron capitanes De sus equipos Es que ninguno de acá Fue capitanes De su equipo En un Mundial Si no puede ser Posición A ver Ah Pará 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 Alan Schieber Es delantero Verbatov es delantero Raúl es delantero Si sé con Van der Sar Y pongo a Lewandowski Capaz La estadística Es cuatro delanteros Que marcaron más de 250 goles Qué sé yo Yo me la juego Muchachos No sé qué mierda Tienen en común Pero bueno ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Bueno ¿Ven por qué Este juego es imposible? ¿Cómo quieren que yo Relacione a Van der Sar A Morientes Y Alan Schieber Con Raúl González Blanco Y que diga Ah Los cuatro jugaron En Mundial del 98 Es muy difícil Amigo Dale Es muy difícil No Los nombres claramente no A ver Sócrates No El Arsenal No creo que esté involucrada Porque ya salió acá Barcelona Barcelona Ya está ¿Qué puede ser amigo? Campeones de Champions Creo que Berbatov no va a la Champions en el Manchester Creo que Berbatov llega para la temporada siguiente O sea no estuvo en el 2008 Campeones de Champions tenemos a Haaland A Leuwen A Iniesta Y a Sorginio No Sócrates nunca la ganó Berbatov tampoco Jandanovic tampoco Y Mutu tampoco Puede ser esta Después puede ser una de posición Delantero 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 Defensor Mediocampista Mediocampista Arquero Mutu no tengo idea Pará Europa Best Player Winners Ah los cuatro ganaron el premio a mejor jugador europeo Claro Leuwen en 2020 Sorginio en 2021 Haaland en 2023 E Iniesta Imagino que No sé En 2009 10 11 12 Algunos años 2015 quizá Ok Jandanovic Mutu Berbatov Y Sócrates Tienen en común que son Balkan Players No entendí No entendí Pero bueno Muchachos ¿Se puede decir que gané bien? Gané bien chat Es muy difícil este Pero admitan que gané bien ¿Y saben que me terminó salvando? Bueno Este dicen que es imposible Dámelo ya mismo Vale La gente me dice que este es imposible Pero porque no me conocen a mí Gabriel Jesús Michael Balan José Reina Tauré Michael Carrick Michael Carrick Michael Owen Michael Ballack Michael, Michael y Michael Falta un Michael más Michael Carrick Michael Owen Michael Ballack Luis García Roy King Samir Narri Javier Marcherano Colo Touré Gabriel Jesús ¿Será Michael Labia? A ver, Reina no, Luz García no Sinchenko no es ¿Será Michael Kudus? No es Kudus, ahí está ¿Labia? ¿Quién es, boludo? No, Gabriel No, 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 no No, 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 no sé quién es ¿No, esto es Michael? ¿Michael Artur? No, guacho, ya perdí la vida Ah, este no es Roy Kinn Este es otro Kinn No te lo puedo creer, boludo Pensé que era Roy Kinn el idol de United Y es el Kinn que juega ahora Soy un forro, la concha de madre, boludo Con razón Mirá Gabriel Jesús Jugó en Arsenal y jugó en el City Narri Jugó en Arsenal y jugó en el City Sinchenko Jugó en Arsenal y jugó en el City Y el que me falta creo que es Touret Ahí está Después Acá sí que está complicado Ok, me la juego La juego Sí Sí, chat Sí Yo puse cuatro que jugaron en el Barcelona No me di cuenta que también jugaron en el Liverpool Listo Che, para los que decían que no iba a ganar Porque era re difícil ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza A usar la cabeza, David ¿Qué tienen en común estos jugadores? Vos podés A ver Rashford Ronaldo Carrick Y Debuchy Jugaron en el United Mentira, Debuchy nunca jugaron en el United Salimos Ronaldo Bellingham Benzema Y supongo que García De Real Madrid Pero tampoco A ver A ver Suárez Benzema Ronaldo Tienen gol en final de Champions ¿Puede ser esa? Müller ¿Tiene gol en final de Champions? ¿Sabés que no, boludo? Mirá vos Estoy muy perdido Ah, Inzaghi tiene gol en final de Champions Ahí está, boludo Inzaghi metió doblete en 2007, ¿o no? Claro, al Liverpool Ahí está Inzaghi Suárez Ronaldo Benzema ¿Gual en final de Champions? No Bueno, pero pará, pará Tres correctos tengo acá O sea Hay uno que está mal ¿Fue Inzaghi que metió esos dos goles o fue otro? No, pará Macandre, Don Arbis Müller sí tiene en final de Champions Contra Chelsea Pará, boludo No sabía que Ah Claro, Müller le metió un gol Al Es verdad Al Chelsea en 2012 Centro de Toni Kroos La concha de tu hermana Pero no es lo del final de Champions entonces O capaz sí es Pero sin Ronaldo No, tampoco, boludo Sin Benzema Tampoco Sin Suárez tiene que ser Ahí está Ah no Más 45 goles en Champions Boludo Chicos, me quedé sin vidas, eh Literalmente No tengo más vidas Mascherano Luis Suárez Tiago Alcántara Alcántara Y el otro sería García Chicos Térate las manos Te digo, eh Pará No hay muchos ingleses acá A ver Carrick Rashford Bellingham Walcott Pero este workshop Creo que también es inglés No, es muy difícil Suárez Mascherano Tiago García ¡Vamos! ¡Vamos! Liverpool y Barcelona Ahí está Bien Y ahora A mi juego me llamaron Vamos a descifrar estos Un inglés Dos ingleses Tres ingleses Cuatro ingleses No, hay uno que es Newcastle Claramente Almirón jugó en el Newcastle Tonali jugó en el Newcastle Willow jugó en el Newcastle Y uno de estos jugó en el Newcastle Bellingham no Rashford no Walcott, Debucci o Carrick Jugaron en el Newcastle Ya te lo digo Pero no sé cuál es, boludo Espero que Debucci Claro, David Claro Y estos cuatro son ingleses Ahí está Mamita querida Qué manera de entender Cómo se juega este juego Es una cosa de locos Igual Es como que sé mucho de fútbol Y también sé mucho cómo jugar el juego Se juntan las dos Y bueno, acá lo demuestran A ver Yo te digo que Raúl Messi Y Coque Tienen más de Y Joaquín Estos cuatro Tienen más de 400 partidos En la Liga Española Amigo Lo que conozco Este juego de mierda 450 eran Después te digo que Smolin Totti Dybala Y creo que Benrama Jugaron en la Roma Paquetá Bowen ¿Quién chota jugó En la Roma? Este No, para no quiero Estar mi otra vida Ay, boludo Es Smolin Totti Dybala Y uno más No es Paquetá No es Benrama No es Bowen Es que tiene que ser este No me queda otra Porque después Los demás Ninguno jugó en la Roma Bien Listo Me quedan dos vidas Para diferenciar a estos Ok Julián Ricardo Kevin Martín No, el nombre No va a ser el mismo Alguno es de Mediocampista Seguro, ¿no? Paquetá Odegaard Kaká de Brune Mmm Ah Pará Ya sé Hay una seguramente Que sea de Mediocampistas Ofensivos O sea que sería Odegaard Paquetá Kaká Y Brant Es que si hierro Pierdo, boludo Y si meto Gano O sea, no hay punto medio No hay punto medio Ah ¿Qué hago, chat? ¿Me la juego o no me la juego? Si yo hago así Tengo Odegaard Kaká Brand De Brune Mediocampista ofensivo Y Bowen Benrama Y Paquetá Jugaron en el mismo equipo Que es el Westkamp Imagino Por la camiseta Seguramente Philipp también jugó ahí Tiene que ser este Bien, carajo Y es que, boludo Era por un tema de lógica También, sí Era por un tema de lógica, boludo Bien Arranca lo que quiero ganar yo Vamos, eh Fútbol 11 Connections Sabemos que está easy Sabemos que está normal Yo juego en hard Y vamos No voy a leer al chat, eh Porque después dicen que robo Yo nunca robo en este juego Pero bueno, me desacreditan mucho Pensemos nombres primero Andreo Nana David Beckham Cristiano Ronaldo Esteban Cambiazo Javier Chicharito Hernández Felipe Luis Christian Eriksen Ben Fiedepay Michael Owen Agil Cole Luis Suárez Sean Oblak Luis Bender Mauro Icardi Bucayo Saka Y bueno La verdad el nombre de Bender No sé cómo es Lo inventé Y el de Bellerín no me lo acuerdo Pero bueno, no se repiten los nombres No hay nada con nombres Seguimos A ver Ronaldo jugó En el Real Madrid En el Manchester United Al igual que Beckham Al igual que Chicharito Y al igual que Owen Tuk Es cuestión de Encontrar Es cuestión de Buscar Buscar, buscar Y encontrar Es así esto chicos Funciona de esta manera A ver Sigamos pensando ¿Será el Atlético Madrid? Felipe Luis Luis Suárez Es Depay Y Oblak No creo Pero intento Mirá Che pero está regalada Esa amigo O sea Son cuatro jugadores Que se lo recuerda Mucho A Atlético Madrid Bueno Seguimos Galatasaray Y Cardi Jugó en Galatasaray No Eriksen No, no Nada que ver Nada que ver Para Mirá si Meto en pleno Ha sido una ¿Cuál puede ser esta? ¿No? Kuchu Cambiasso Agil Kohl Christian Eriksen André Onana Héctor Bellerín ¿Se llama? Bukayo Saka Mauro Icardi Y Bender Este jugó en el Arsenal Al igual que Bukayo Saka Al igual que Bellerín Al igual que Agil Kohl ¿Será esa? Mirá vos Ah Los cuatro son de la academia Del Arsenal Los cuatro salieron del Arsenal Amigos Saqué todos de una Para déjenme adivinar Que tienen en común estos El Inter Claro Boludo Claro Igual para Debo compensar algo Bastante fácil esta Amigo Bastante fácil esta No les voy a mentir Bastante accesible Son todos de clubes No hay ni de nombres Ni de países Ni de nada Hard State game Tengo que Saber Que tienen En común Estos jugadores Pensemos con los nombres A ver James Rodríguez Mario Rui Cody Gapko Iván Perisic Mario Mandzukic Sinchenko Silva Juanfran Unaldum Lucio Mario Gómez Mario Gotze Iván Toney Casemiro Iván Zamorano E Iván Córdoba Para, 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 para Acá tenemos cuatro Marios Adentro Iván Toney Iván Zamorano Iván Córdoba Iván Perisic Ya clavé Ya clavé dos seguidas Muchachos, eh A la miércoles A la miércoles Boludo Y acá tenemos A ver Holandés Holandés Colombiano Brasilero Brasilero Es medio rara la que voy a intentar Pero déjenme ver algo Lucio Ah, no, no Porque acá tienes dos brasileros ¿Y qué tienen conmigo estos dos brasileros? Con James Creo que los tres jugaron en San Pablo Y la realidad es que no tengo idea si este juega en San Pablo Pero es el único que va a poder jugar en San Pablo Juanfran no Gapko no Guisnaldum no Y Sinchenko menos Voy a hacer un tirito En total tengo cinco vidas Pero para Metí tres de cuatro, eh Vamos Y Juanfran jugó en San Pablo Amigo, no sabía eso No me acordaba de eso, eh Casemiro, Lucio y James, sí Juanfran no sabía, eh Bien Toc, 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 toc Zumbit Y estos que tienen con un Ah, que jugaron en el PSB Bueno Bastante facilito el de hoy, eh Igual una pregunta ¿Es fácil? ¿O yo lo hago parecer fácil? Gracias Un abrazo Gracias.